Tú eres tan perfecta que yo aún no me lo creo Dicen que amores ciegos son verdaderos Y aunque solo simplemente te diga aún te quiero Te sueño con esa legaltad de un deseo Pienso que en tu nombre escribo, yo sigo vivo Y siento que el reloj no avanza cuando estoy contigo En este frío invierno te serviré de abrigo Y no se me acaba el mundo cuando estoy contigo Así soy yo, oh Y buscaré la forma de llamar tu atención con una flor Oh, con una flor Oh, el tiempo y el amor Juramos nunca Dios estar contigo Contigo fue que yo aprendí a vivir y así Y siento lo que piensan es que yo nunca te haré Te haré lo suficiente y ser feliz Pienso que en tu nombre escribo y sigo vivo Yo siento que el reloj no avanza cuando estoy contigo En este frío invierno te serviré de abrigo Y no se me acaba el mundo cuando estoy contigo Así soy yo, oh Y buscaré la forma de llamar tu atención con una flor Oh, con una flor Oh, el tiempo y el amor Juramos nunca Dios estar contigo Pienso esto es lo mejor Oh, oh Es lo mejor Oh, oh Y para siempre hasta el final Juramos siempre legaltad contigo Nada importará Dicen que nada durará Digo lo que pienso Estoy mal y me molesto Las lágrimas se notan Todo por los gestos Pero nunca lo decides Si marchaste en vez de irte Aunque nunca te supere Aunque nunca deje irte No sé si estoy bien Nunca me siento mal Del odio al amor Hay pasos que aprendí a dar Oh, oh Yeah Aprendí a dar Oh, oh Aprendí a dar Yeah Y es que así soy yo Y buscaré la forma De llamar tu atención Con una flor Oh, oh Con una flor Oh, oh El tiempo y el amor El tiempo y el amor Juramos nunca Dios estar contigo Pienso esto es lo mejor Oh, oh Es lo mejor Oh, oh Como una flor Con una flor En el pueblo Es lo mejor Oh, oh